donde dice en Mateos capítulo 2, verso 6, Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hay muchas ciudades, aldeas, comunidades, provincias en Israel. Los hubo en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de la antigüedad. Pero esa Belén, Éfrata, conocida como pequeña, hasta cierta parte insignificante, dice el escritor, no eres la más pequeña. Pero había una razón por la cual no sería más la más pequeña. ¿Sabe por qué? Porque de ti saldrá un guiador.